¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vivenay. ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la que creo es la pregunta más común en el sector café y es ¿cuál es el mejor café del mundo? Y esta pregunta puede tener todas las respuestas del mundo y por eso trajimos este tema al podcast. Bueno, si el tema es así de subjetivo, ¿cómo podemos empezar a hablarle a estos empresarios cafeteros que entiendan los hábitos de consumo de los clientes finales para que puedan escoger el mejor café del mundo? Pero antes de que nos cuentes la respuesta, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. En este caso no vamos a hablar ni de variedades, ni de zonas, ni de procesos de fermentación, sino que nos vamos a ir más al gusto personal de cada uno porque ¿cuál es el mejor café del mundo? Pues el que más nos gusta y esa es la respuesta que siempre damos, pero no en todo el día, no durante cada ocasión, pues nos va a gustar lo mismo y por eso en cada momento del día o en cada ocasión, pues existe un café que puede ser el mejor café del mundo para ese momento. Bueno, para un empresario cafetero que le esté hablando, por ejemplo, a un sector como los deportistas, ¿qué podríamos decirle de consumo de café en las mañanas antes de hacer deporte? Bueno, les voy a hablar desde nuestro caso particular, que es lo que hacemos nosotros, porque es muy curioso que nosotros en la Vibe escogemos los cafés por gusto personal, o sea, nosotros siempre que estamos catando y siempre que estamos comprando cafés para ustedes, pues decimos, bueno, ¿cuál sería ese café que me tomaría yo todos los días o que me tomaría en cada ocasión del día? Entonces, por ejemplo, nosotros antes de salir a entrenar nos tomamos un espresso. ¿Para qué? Para sentir esa intensidad, para sentir ese sabor fuerte del espresso y tener una buena fuente de cafeína. Y en mi caso, pues si me tomo un café de 200 mililitros, pues voy a sentir como cierta pesadez. En cambio, un espresso, pues es un shot chiquito, me despierta porque hacemos ejercicio muy temprano y nos da esa dosis de cafeína. Entonces, el mejor café del mundo para nosotros a las 4 y cuarto de la mañana es ese espresso. Bueno, hablemosle al siguiente segmento de la población y es ¿quién va a utilizar el café para la hora del desayuno? ¿Qué debería saber un empresario cafetero para este sector poblacional? Bueno, para el desayuno no hay nada mejor que un café típico suave colombiano con un excelente balance, con muy buena dulzura, con un residual persistente que maride muy bien con ese desayuno que se va a comer y que obviamente no le reste importancia a los demás acompañantes del desayuno, sino que sea un buen maridaje y que obviamente no le vas a prestar mucha atención al café, pero sí va a ser una experiencia muy agradable. Entonces, para ese momento del día el mejor café sería este típico suave colombiano con estas características muy bien balanceadas. Hay otro sector poblacional y son los trabajadores. Esas personas que van a iniciar su jornada laboral, ¿qué debería estar fijándose un empresario cafetero que le hable a este tipo de coffee lovers? Bueno, ahí hay diferentes formas de verlo, porque si es una oficina donde permanentemente se están recibiendo clientes que deban hacer sentir a esos clientes de manera muy especial, pues ahí ya empezamos a sacar esas joyas de la corona, esos geishas, esos borbones rosados, esos bujuj, esos cafés de altísima calidad, donde en una reunión puede ser una apertura perfecta para iniciar una negociación o iniciar una reunión que esté con temas en la mesa muy importantes, pues un café de altísima calidad puede generar una apertura muy buena para tocar esos temas importantes. O si es un trabajo de mucha concentración, de que hay que estar muy enfocado en lo que se está haciendo, pues un café no tan exótico que no nos distraiga con esas notas espectaculares del café, pues puede ser una muy buena opción. Entonces, ahí empezamos a ver, dependiendo de lo que estemos haciendo en el trabajo, cuál es ese café que debemos elegir para tener una experiencia mucho más alta y mucho más agradable. Entonces, ahí va a depender esa elección y cuál es el mejor café para esa ocasión. Bueno, llegamos ya a la mitad del día y después del almuerzo queremos tomarnos un café. Estos empresarios cafeteros que se están dirigiendo y acá ya se unen como los tres sectores poblacionales que quieren consumir ese primer café en horas de la tarde, ¿qué se debería estar fijando? Bueno, después del almuerzo, ahí la recomendación sería un café que tenga mucha intensidad en su sabor y que se comporte muy bien en prensa francesa, porque ahí después del almuerzo se da la marea alcalina, que estamos como con sueño, como con pereza, como que bueno, ¿qué hago para que no me duerma después de ese momento del día? Entonces, un café con unas características interesantes en fuerza, en sabor, que nos despierte y que aparte de eso la prensa francesa nos ayuda a tener mayor contenido de cafeína en la bebida, pues nos va a generar esa energía y nos va a generar ese ánimo para continuar en toda la tarde ya esa jornada. Entonces, el mejor café del mundo para después del almuerzo es un café natural, por ejemplo, un honey con notas muy intensas, afrutadas y preparado en prensa francesa, ideal para ese momento del día. Bueno, y llegamos a la media tarde, que es tal vez para muchas personas el último café del día. ¿Qué deberíamos estar pensando ahí que podríamos estar consumiendo? Ojo, teniendo en cuenta que estos son recomendaciones de lo que hemos visto de sectores poblacionales, pero no es que todo mundo a toda hora tenga que estar tomando este tipo de cafés, porque por ejemplo, Juanfe se puede tomar un café perfectamente a las nueve y media de la noche y se va a dormir feliz y tranquilo, pero pues también entendemos que el metabolismo de todas las personas es diferente, que no todas van a tomar café en la noche y que su último café sería este media tarde. Y dejando claro que el mejor café del mundo va a depender del ánimo, va a depender del momento del día, va a depender con quién estés y qué quieras compartir. En este último café, pues podría ser un café muy delicado, un café muy floral, un café con unas características exóticas, pero ya queremos como bajarle la velocidad al tema. Entonces un gesha puede funcionar muy bien, puede funcionar muy bien un chiroso con unas características suaves, delicadas, que ya le baje la aceleradora al día y ya sea como para conversar, como para hacer el balance de ese día. Y ese sería como el café perfecto y el mejor café del mundo para ya terminar esa jornada laboral y ya irnos a descansar. Entonces esas son como las tendencias que hemos visto y que hablando con nuestros clientes y las personas que compran nuestros cafés son como esos elementos que nos han dicho el mejor café del mundo va a depender de esos momentos del día en el cual lo voy a consumir. Ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos para ustedes cuál es el mejor café del mundo y recuerden también que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. También recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que están iniciando, ya llevan tiempo en el negocio del café, que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta tomarnos este Café de La Vibe con ustedes todos los días. También estamos ahí para responder todas sus preguntas, resolver todos sus comentarios, porque nos encanta estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Y que no todas van a tomar café tan tarde de la noche. No.